Dale, men, tú puedes. Bueno, que no me fui corriendo. De verdad, te jodan. Dale, dale, dale. No, mires. ¿Cuánto es? Dale, tú puedes. Porque son dos. Tú puedes, tú puedes. Sácalo. ¿Cuánto? Le bota el testa ya. Dale, dale. Todavía no ven. Ya ven, ya ven. Son dos chiquitos. Son dos. No son pequeños. ¡Yo no puedo! Sácalo el río. No, no, no. Después, le da la venta con la mano. Espera, espera, espera. Tengo aquí el hilo. A ver más. A ver más. A ver más. Ok. Ahora, tenlo ahí. Es uno chico y uno grande. Ahí, tenlo ahí. ¿Tienen creyéndose? ¡Bien! ¡Look what I...